Precisamente vamos a comenzar hablando del clima, como ya se lo adelantábamos en nuestros titulares queremos informarle sobre un estudio de las autoridades que detalla que casi 2 millones de salvadoreños viven en zonas vulnerables esto ante la llegada de la temporada de lluvias El invierno ingresará al país como tradicionalmente ocurre en el mes de mayo se esperan algunas condiciones atemporaladas, esto es sinónimo de riesgo para muchos salvadoreños específicamente son 1.980.000 personas que están vulnerables a deslizamientos, inundaciones o ambos casos en el lugar donde residen así lo señala la Dirección General de Protección Civil Y pues cuando se dan los temporales y eso se combina después con una tormenta o con tormentas fuertes que eso siempre puede pasar el cuadro se presenta propicio para que hay inundaciones Son 1.528 lugares de riesgo a deslizamientos, 1.317 inundaciones y 266 que podrían verse afectados por ambas situaciones casos específicos como el centro del municipio de Santa Ana tiene varios años de constantes inundaciones por ello hacen un llamado para evitar que arrojen basura en tragantes para mantener limpios los desagües Pues eso es lo que agrava la situación, los desagües muchas veces se ven superados pero no solo por su capacidad sino también porque hay mucha gente que desgraciadamente lo observamos todos los días acumula basura En San Salvador, la zona de la Colonia Málaga, Colonia Maralí, Montebello, La Chacra y demás lugares donde corre el río Selguate se vuelven un peligro pero un sector que no olvida lo ocurrido hace tres años es la comunidad Las Lajas donde se desbordó la quebrada, arrastró varios vehículos y destruyó la calle En los últimos días, debido al periodo de transición de temporada seca a lluviosa ya se reportaron tormentas de moderada fuerte intensidad En el sector de San Vicente hubo al menos 12 viviendas con daños y tres completamente destruidas En San Salvador, una vivienda inundada y dos árboles caídos Con imágenes de Erick Alfaro, Néstor Hernández, Noticiero Hechos